Los huevos de tu gato Bueno, ¿dónde estamos? Madre mía, ¿dónde estamos? Estamos en el segundo episodio de este hack Pokémon Immortal Y vamos a continuar, ¿vale? Vamos a tener que ir hacia La ciudad de la que procedemos Para ir a por las zapatillas A que nos las de, ¿vale? Porque se supone que en el episodio anterior Teníamos que... Bueno, tenemos una misión principal Pero teníamos que hacer una misión secundaria Que era... Bueno, no, no la voy a contar Si queréis saberlo, mirad el vídeo Y ya está, chicos ¿Vale? ¿Qué os parece? Así ya sabéis este hack De qué va a ir Y no os pilla de sorpresa, ¿vale? Así que, no Vamos a ello El episodio anterior, pues es el episodio 1, obviamente Imagino que Haré una lista de reproducción Y la pondré en la parte principal del canal En la primera Fila, ¿vale? Así que ahí va a estar Así que nada, vamos a curar a esto Este... Pokémon, esta Squirtle Y vamos a hablar con el señor este de las zapatillas A ver si me las da ¿Era esta la casa o era la otra? Era esta, era esta Vale, dice Has hecho un trabajo estupendo El comprador ha venido volando a pagarme los zapatos Muchísimas gracias Como te prometí, aquí tienes tu zapatilla Vale, me da la zapatilla deportiva Y esto ya, pues Es perfecto, chavales Porque ahora Madre mía Ahora voy a correr como un cabrón Mira, mira, mira ¡Uh! ¡Eh! Me cambia Me cambia la esta Me cambia el aspecto Cuando me pongo a correr Madre mía Corre bastante, ¿eh? Corre bastante Vale, vamos a robar a esta señora Dice Pulsa A en el momento adecuado Para robar el dinero Pulsa B para desistir Vale Vamos a ver cuando aparezca ahí Hay que ser rápido Cuando aparezca el punto pequeño En el grande ¡Ahí está! Vale A robar el dinero Ahora salimos ¡Me robé el dinero! ¡Al ladrón, al ladrón! Vale Y como te dan las zapatillas deportivas Oh yeah, nigga Oh yeah, nigga No nos van a pillar ni de coña Imagino que me tendré que cambiar aquí Vale Joder, sigue a lo largo del túnel, ¿eh? Hostia, ahí vuelvo Ahora me deberían de pillar Vale, estamos en Algún sitio extra ¡Ah, míralo! Felicidades, has superado la misión Con creces Me congratula darte la bienvenida Al Team Rocket ¡Oh yeah! Estamos en el Team Rocket Dice ¿Has ingresado en el Team Rocket Como recluta? Sí, señor Dice Y por supuesto Te hago entrega El uniforme oficial Del Team Rocket Perfecto Ahora somos del Team Rocket Y tenemos el uniforme Sí, señor Sí, señor Joder Ponte el uniforme Y dirígete a la cueva Que hay más adelante Hemos descubierto una sala secreta Creemos que podría esconder Cosas muy interesantes Allí encontrarás al sargento Que ha sido asignado Que te ha sido asignado Y a un oficial Madre mía, espérate Vale Y aún Que estás supervisando la operación Ellos Ellos te dirán Que debes hacer Vale Y Gery no me dice nada O sea, ¿Veis? ¿Cómo me pongo el uniforme? ¿Dónde está el uniforme? Ah, vale Creo que tengo que ir a mi casa O sea, a mi casa A la zona En la que A la casa donde aparecí En el primer episodio Ok, pues ya está Ya estamos en el Team Rocket Pero por aquí no habrá gente Amigo mío La policía no me puede ver Ah, hostia puta, tío Qué cagada, ¿no? Y aparte no sé ni cuál es la casa Si la policía me pilla Me meten en la cárcel, ¿sabes? O sea, que no me puede pillar La policía Bajo ningún concepto Hostia, qué cagada, ¿no? No puede ver la policía Y... Uy, esto es complicadísimo, chicos Esto es complicadísimo, ¿eh? Sí, voy a estar Voy a estar un poco callado Porque, joder, necesito concentración Me cago en la puta ¡No, tío! No, tío ¡Ah, joder! ¡Oh, puta madre! Y ahora tengo que dar todo el voltión ese ¡Joder! ¡Ah! ¡Oh, por favor, no! No quiero estar media hora Es que la casa Es justo esta que tengo A la izquierda Y ahora tengo que dar toda la vuelta Otra vez No, tío No, por favor Hostia, me me dio la boca de lobo por aquí Por ahí no Por ahí no Joder, qué cagada, chavales ¡Oh, yeah! A ver, el juego está bastante bien por esto, ¿eh? Porque este tipo de cosas ¡Oh, yeah! Me la he jugado, ¿eh? ¿Ahora por dónde? Voy a quitar de en medio Vale, estamos en el centro Pokémon, ¿eh? ¡Joder! Es que está vigiladísimo Vale, y ahora tengo que girar aquí Gira, cabrón ¡Uh! Ahora, ¿ahora qué? Vale, ahora por aquí Vale Cámbiate ¡Hostia! No, tío Ya estoy casi, tío Que ya estaba casi Me cago en la hostia Ya estaba casi ahí ¡Joder! No, tío O sea, no, no Me parece increíble, tío O sea, me parece increíble Ah, mira Voy a hacer una cosa Voy a guardar el safe Cada vez que Que haga algo Complicadete ¡Oh, joder! Hostia Cuando vaya muy avanzado Hago safe No Eso no era necesario hacerse No, tío Ahí hay menos O sea Joder Me parece Una putada No Vale ¡Eh! Por favor Por favor Por favor Mierda Joder Es que esto es un poco Bastante complicado No, tío Es que justo Es que no sé No hay patrón O sea, no tienen patrón O sea, se giran cuando les sale a los cojones ¿Sabes? Si no puedo pillar el patrón Ahí me la ha jugado muchísimo, eh Voy a ir Voy a guardar aquí Por si acaso Voy a ir guardando cada cierto tiempo O sea Me la ha jugado Me la ha jugado Vale Cada policía Hago safe Ve Ahora hago load Y ya está Gira Gira, cabrón No, es que no gira Me cago en la puta Uh Vale Vamos a hacer safe aquí también ¿Por qué no se me ha ocurrido esto antes? Vale ¡Ay! Una polla Yo al lado de los policías No me tengo que poner Para nada Si me pongo al lado de un policía La puedo cagar Vale Estamos muy Muy cerca ahora ¡Wow! Estamos sentado encima Mía Vale Este creo que es el que me ha pillado O sea que Safe aquí Y ya está ¿Qué coño? O sea Vale 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 De los errores aprende Chaval Y si me tengo que colocar aquí Pues me coloco aquí Vale Ahora voy a guardar aquí Safe Estoy ya cerca Por no decir que estoy ya Y ya hemos llegado Joder Ahora sí Safe por si acaso Y ya está Perfecto Madre mía Pues al final Buah Me ha gustado Al final no ha sido para tanto Vale Creo que es esto Para cambiarse de ropa No Eso no es para cambiarse de ropa ¿Dónde puedo cambiar de ropa? Vale Estos son los creadores Del hack ¿Dónde puedo cambiarme de ropa? O sea No tengo que ir los huevos Hola abuelo ¿Qué tal? ¿Tú qué haces aquí? Dice Ya casi salgo de casa Estoy tan mal de las piernas Vale Pero a ver ¿Cómo me cambio de ropa? ¿Desde el PC? Ah vale A lo mejor El armario Vale Team Rocket Uniforme Vale Vamos ahí Joder Joder Hostia Pues está muy chulo El uniforme Del Team Rocket Que me he puesto Está muy chulo Pues ahora en teoría No me deberían de conocer ¿No? Sí Pero ahora me la pela Eh ¿Dónde tengo que...? Ahora ya me la pela Eh ¿Por aquí? ¿Tengo aquí? No lo sé La verdad Esta zona de la ciudad Está genial Para escapar del bullicio Y pasar un rato Tranquilo No Eh ¿Qué coño? O sea Estoy corriendo Y me muevo para Para todos los lados Y vuelo Joder Que bugueo O sea Por favor ¿Qué tengo que hacer? O sea Dice Mi trabajo consiste en asegurarme De que los generadores funcionen correctamente No podrán No podemos permitir Un apagón Vale Me alegro muy bien Me alegro mucho Tendría que Tenía que ir a una cueva O algo O sea que Tendré que volver Por el subterráneo Vale Pero vamos a ver Que estoy cambiado de uniforme En teoría No me tenéis que conocer ya Joder O sea ¿Me vais a tocar los huevos todavía? No me toquéis los cojones Madre mía O sea Este Este episodio Se va a llamar Huyendo de la policía Porque me cago en la Me cago en todo O sea Los bugueos Mira el bugueo Es que Es que graciosísimo Joder Eso también es muy gracioso Lo siento chicos Pero es que Buah Buah Vale, vale Vale, no Si Esto es fácil Solamente tenía que esquivar A un A un policía Policía Vale Por aquí Se supone Hola bebés Hola bebés Vale Ese se supone que es el con el que Eh, aquí hay Amigo Es que esta es la salida de la ciudad Como están esos ahí en medio Tocando la picha Pues Un pokémon Oye Y las pokéboles Y todo eso Yo quiero pokémons Nuevos O sea Una squirtel Creo que va a ser un poco débil Vale Dice ¿Qué tal compañero? Así que eres tú el nuevo Eh Pasa Te están esperando Gracias Buen hombre No tardes en llegar O te caerá una bronca Oye Pues buena gente Este tío del team rocket Eh Porque me dice Me da consejos y todo Vale Run away Ruta 16 Ruta 17 Ciudad Áurea Que es el de la que vengo Ojo Oh Aquí una chica Dice Anda el nuevo Date prisa Te están esperando Pero tengo que ir Vale por arriba ¿No? Están ahí filtreando Hola Dice Adelante Los compañeros Te guiarán hasta la cámara Vale Montemun Mmm El Montemun Vale Un momento Voy a beber un poquito de agua Que se me reseca la garganta Ya estoy Eh ¿Qué pone aquí? Túnel arcano Un lugar rodeado de misterio Vale Contigo no tengo que luchar Obviamente Yo me encargo de vigilar esta entrada Nadie Agen al team rocket Entrará a la cueva Vale Estos son los típicos Que están ahí en medio Eh Esperando que venga Pues el protagonista Por ejemplo Red Vale Dice Hemos abierto un pequeño túnel Hasta la entrada de la cámara Secreta Vale Por aquí Vale Por aquí Por aquí Vale Pues tiro por ahí Y ahora bajaré por ahí Sin usar trepa roca O sea A mi me la pela No No necesito trepa roca ¿Sabes? Vale Este es el típico objeto Que Que coño Salto ahí Es objeto misterioso Lo he encontrado yo Pero vamos a ver Si tú Eres del team rocket Y yo también Vale Si tú eres del team rocket Y yo también Este combate es un poco Absurdo ¿No? O sea Yo que sé Se supone que deberíamos Compartirlo ¿No? Porque Vale Pistola agua El látigo Acabo de dar un salto de calidad A mi squirtle Increíble Pistola agua Vamos La chetada Vale 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 Pues vale Pistola agua Madre mía Madre mía Esto es squirtle Por favor Va a subir de ni O sea Va a evolucionar dentro de poco A ver que hay Pokétrampa Tu primer Pokémon Ha sido un veneno Me cago en tu puta madre Tío O sea Que troll Y que hago yo ahora O sea Mmm Va Voy a avanzar Y que me curen Es que Mmm Voy a avanzar Y hasta que se muera O algo No sé Porque Tampoco creo que Tenga mucho Que hacer aquí ¿No? Te estamos esperando Soy Alan El sargento Alan A partir de ahora Entrarás bajo mi mando directo Oye Podéis curar un poco Dice el oficial Maldita sea Voy a derrumbar Esta maldita cueva Y ahora Me estaba cansando De esperarte ¿Tú? ¿Tú es el oficial? Sí ¿Soy yo algún problema? No, no señor Dice No me siento halagada Con tan semejante Demostración de respeto Pero preferiría Que me dijera Señora Lo siento señora Dice Muy bien Aprende rápido Eh Seguro que tu madre Estará orgullosa de ti Bueno Al grano Eh Hay que resolver El maldito rompecabezas Y se supone que entonces Debería pasar algo Resuelvelo Ah Y por cierto Me llamo Laura Laura Pausi ¿Qué coño? O sea Vale, vale O sea Esta mierda Me va a tocar los huevos Se supone que es un metagros ¿No? Un metang Vale Eh Más o menos creo que se van ¿Dónde van los ojos? Los ojos van Aquí uno Esto para aquí Esto para aquí Vale, estoy moviendo esto Porque quiero poner Vale, un momento No, eso no va así O sea Esta pieza va aquí Si o si Esto iría así ¿No? No Eh Vale Esto va En la punta de arriba O sea Que eso hay que moverlo Para arriba O sea Vale, vale Ya sé cómo es Esto va ahí Y ahora esto Debería ponerlo arriba Vale, vale O sea Lo estoy haciendo medio bien Ahora tengo que ir Rodeando esto Escribete el fighter En serio En serio Joder En serio Colega ¿Qué coño? ¿Y se buguea? ¿Lol? Se ha bugueado ¿En serio? No me toquéis los huevos Bueno Voy a dejarlo aquí Chico Y Voy a intentar solucionarlo Y en el siguiente episodio Hacemos eso ¿Vale? Venga Un saludo a todos Y espero que os esté gustando la serie Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video